Esta vez vamos a hacer una pizza de courgette. Vamos a hacer una base de pizza de calabacinos. Corta el calabacín e introdúcelo en tu batidora de mano o picadora. Chop the courgette and add it into a food processor. Si no tienes la máquina puedes hacerlo a mano con el rallador. If you don't have the food processor you can use a grater. Mix it. Pícalo. La consistencia debería ser así. La textura debería ser esta. Add the courgette in a bowl. Añade el calabacín en un bowl. Un poco de sal, un poco de sal. Con una taza de taza o una caja de cocina o solo un papel de cocina, place todo la courgette en él. Coge un trapo de cocina limpio o bastante papel absorbente y pon todo el calabacín encima. de cocina. Este paso es muy importante. Extrae toda la humedad y el agua posible. Chop the garlic in little pieces. Corta el ajo en pequeños trozos. Here you can see how important is to get rid of the water. Aquí puedes ver lo importante que ha sido extraer la humedad. Add the courgette back into the bowl. Garlic, cheese and two eggs. Añade el calabacín en el bowl, el ajo, el queso y los dos huevos. Mix it, mezclalo. Mix it, mezclalo. Place the mix onto a baking tray with wax paper. Pon toda la mezcla a la bandeja con papel de horno. And spread. Esparcelo creando una superficie plana. And now it's time to bake it. Ponlo en el horno. And here it is. Y aquí lo tenemos. Top the pizza with any additional toppings you like. Añade los ingredientes que más te gusten. Bake it again. Hornealo otra vez. Y voilà. Mmm. Delicious.